En Irapuato, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez anunció que iniciará una auditoría integral a las cuentas públicas que le entregó la administración pasada, que encabezó Sixto Setina, ambos son panistas. Dijo Ortiz que en caso de encontrar alguna irregularidad se procederá conforme a derecho. También dijo que en ese caso no será tapadera de nadie, independientemente del partido que comparten. También dijo que hasta el momento no han encontrado grandes irregularidades, pero dejó la puerta abierta de aplicar las denuncias necesarias y así lo determina la auditoría. Esto después de que la tesorera municipal que repite en el cargo, Ernestina Hernández, aseverara que es falso que las deudas con proveedores asciendan a 60 millones de pesos, como había dicho el alcalde. Bueno, escuchamos a Ricardo Ortiz, presidente municipal de Irapuato. Que sería muy difícil que se paguen cosas que no existan, sin embargo, mira, también nosotros vamos a iniciar ya prácticamente la semana que viene una auditoría integral, una auditoría que va a fondo, va a fondo, vamos a revisar muchas cosas. En este caso de la, de lo que falta, obviamente con lupa. Si encontramos algo, actuamos conforme a derecho. Eso que ni quepa la menor duda, eh. Lo había dicho Víctor Sanela que no iban a hacer tapaderas. Yo reitero lo que dijo Víctor Sanela, yo no soy tapadera de nadie y si algo se hizo mal, vamos a actuar conforme a derecho, pero no quiero adelantarme. Eso a mí no me preocupa que no hay posiciones de partido ahí. No hay posiciones de partido ahí.